Bienvenida. Gracias. Estamos recién en la pausa hablando de la seguridad, ¿no? Maru preguntaba por Rosario, nosotros veníamos hablando de la provincia de Buenos Aires recién, que todos estábamos impactados con lo que dicen los vecinos, lo que cuentan los vecinos, ¿no? No puedo entrar el auto al garage, no puedo ir a tomar un colectivo. Mirá, ayer se inauguró, primero de mayo se inauguran las sesiones ordinarias, se habló el gobernador, estuvimos todos en sesión, y dio un discurso donde lo que me sorprendió es que no hablara de lo que está pasando con la seguridad. Básicamente vos lo escuchabas y parecíamos que en Rosario o en Santa Fe estábamos viviendo en Suiza, porque terminó de hecho su discurso hablando del presupuesto que había implementado en las políticas de género, los cursos de masculinidades que iba a dar la provincia. La provincia está acechada por el narcotráfico, la violencia y las muertes diarias. La semana pasada se murió un nene de un año. ¿Curso de masculinidad anunció el gobernador? Sí, en el discurso, y de las políticas de género y de los millones que había implementado su gobierno en políticas de género para generar la igualdad, sí, todo bien. Disculpa, yo sé que soy dura en esto, son temas secundarios. En una provincia donde salís a la calle y te matan, o te pasan balas por al lado todo el tiempo. Repito, la semana pasada murió un bebé de un año dentro de un auto perforado por las balas. Entonces que el gobernador, en su discurso inaugural, está hablando de cursos de masculinidad, de política de género y de una provincia que parece Suiza, la verdad que deja mucho que desear. El problema no es de lo que habla, sino de lo que no habla, ¿no? No, de las prioridades. Si dijera las dos cosas, pero de repente que no habla. Y las prioridades. Me parece que hoy la prioridad de la provincia es la seguridad. Y él en su campaña dijo que venía a poner paz y orden. Y la verdad que ya vamos, creo que 96 muertos en lo que va del año. En lo que va del año, casi un muerto por día. ¿El problema es el narcotráfico o la inseguridad del robo? ¿El robo del celular, del auto? Las dos cosas. En los barrios, el robo al voleo, las motos que roban constantemente. Y en barrios a veces muy puntuales, el tema de la lucha esta territorial que tienen los narcos, las bandas narcos, por justamente disputarse el territorio. Se matan entre ellos, pero en esa guerra que tienen entre ellos siempre cae un inocente. No, no, el Estado, o sea, no sé si la pregunta es qué puede hacer o qué está haciendo, qué está haciendo. Nada. ¿Sabés lo que hacen los narcos en los barrios? Chicos, remontémonos a la época de Pablo Escobar. Lo que hacía Pablo Escobar no es tan difícil. No es que yo soy charchi y le vengo acá a dar un discurso. Es sentido común. Lo que hacen los narcos en los barrios es lo que hacía Pablo Escobar. Le daba a la gente del barrio lo que el Estado no te da. La protección y los recursos económicos que el Estado no te da. Y barrios tan vulnerables como eso, o cuando hablamos de los soldaditos. Claro, los chicos que prefieren ir a cuidar una esquina y que le den 15.000, 20.000 pesos por día, a ir a laburar 8 horas por un sueldo de 45.000 pesos. El Estado puede competir. Lo que estaba pensando, recordando en realidad, lo que decía el secretario de Seguridad de Lanús hace un tiempo, ¿te acordás, Fran? Sí, Kravitz. Kravitz, Diego Kravitz, que decía, venía una mamá a pedirme a ver si podíamos darle algún laburo al chico en el municipio, no sé qué. Yo decía, sí, vamos a trabajar para poder incentarlo. Cuando le decimos lo que va a cobrar, claro, no, porque ese chico lo gana en 15 minutos. Bueno, yo no puedo competir porque no se genera ese recurso de manera lícita. Pasa no solo con eso, sino con los planes sociales. También hoy a veces a la hora de dar un trabajo es muy difícil competir con un plan social. Una familia entera que cobra un plan social termina ganando más que en un trabajo, aunque se lo ofrezcas en blanco. Es la realidad que, obviamente, ningún gobierno se ocupa y hace que tengamos un futuro muy complicado. Cuando yo planteo lo del servicio militar, que no es tan así, que sé que generó... ¿No era una propuesta para la vuelta al servicio militar? Mira, te voy a explicar cuál es en sí la propuesta. Yo hace poco viajé a Israel para interiorizarme sobre el tema invitada como diputada del tema de seguridad, porque además pertenezco a la Cámara de la Comisión de Seguridad. Y, obviamente, además del tema de seguridad, estuve interiorizada de cómo viven en el país. Y está el servicio militar obligatorio para las mujeres y los hombres. Mujeres dos años, hombres dos años y medio. ¿Pero por qué? Porque es un país que vive en guerra y en atentados constantemente. Y preparan a los chicos para, justamente, que cada vez que hay un ataque, estén militarizados. Lo que yo propongo acá no es un servicio militar obligatorio, sino un servicio cívico obligatorio. Que sea como la función que cumple el servicio militar, pero no el viejo. Porque me decían, no, el caso Carrasco, no, chico, eso es de modés, son 200 años atrás. O sea, nadie quiere que si no hizo 10 sentadillas lo van a caminar sobre cereal o le metan la cabeza abajo de la volada. El año 94 fue el caso Carrasco que Menem terminó decidiendo terminar con el servicio militar. Exactamente, o sea, eso no. Lo que sucede hoy en Argentina es que la juventud termina el secundario, el 90% no te comprende un texto, y cuando va a buscar laburo no saben hacer nada. Lamentablemente no saben hacer nada. Entonces no es que no hay trabajo, lo que no hay es gente capacitada y preparada. Lo que yo propongo es que con este servicio cívico obligatorio es capacitación. Salís del secundario, no trabajás y estudiás, estás obligado a ir. Es lo que proponía Patricia Bullrich, ¿no? Para el plan de los ninis, que lo abrió, que se inscribió gente. Pues no sé en qué quedó eso, pero con la ministra. Vos no estudiás, decidiste no estudiar y no trabajar, tenés obligación de ir a este servicio cívico y que obviamente te preparen, no sé, plomería, carpintería, albañilería, peluquería, manicura, te puedo nombrar 200 años, costurera. Yo sé coser porque a mí me enseñaron en la escuela a coser. O sea, vos me das un pantalón, yo te hago un rato y coso lo que vos quieras. Vos me enseñaron en la escuela. O sea, darle a los chicos que hoy están a la deriva del sistema herramientas para que encuentren un laburo. Hoy me fijé, el servicio militar tiene hoy un voluntariado que te lo pagan. Te pagan 60 mil pesos, 40 mil pesos, depende si vas a la Armada o vas al Ejército, pero te pagan. De hecho, en las provincias del norte hay unas convocatorias que es bastante numerosa y que mucha gente se anota y te terminas ganando un sueldo, ¿no? Por dos años o por lo que estés en el servicio militar. Sí, bueno, en lo que pasa, por ejemplo, en la provincia, que sea obligatorio para los chicos que terminan el secundario y no quieren ni trabajar ni estudiar, porque quedan a la deriva del sistema, porque no saben hacer nada. Pero lo que acabas de explicar es más como una escuela de oficios que un servicio militar. ¿Cuál es la propuesta concretamente? A ver, cuando a mí me preguntan, me preguntaron en un programa del viaje a Israel y ahí conté, me dicen, pero el servicio militar es obligatorio, le digo, sería fantástico, pero trayéndolo a las necesidades y a la problemática de Argentina, ¿no? Porque nosotros no tenemos guerra y atentados, o sea, ellos lo tienen, militarizan a sus jóvenes para estar preparados para esto. ¿Pero qué lo darían los militares mismos? Mirá, lo podés hacer en las instituciones donde están, sí, los militares, porque tenés el espacio físico, tenés la cama, tenés los recursos, a los chicos de lunes a viernes le tienen que dar de comer, le tienen que dar una preparación. A ver, te levantás de la mañana, te armás la cama, te haces el desayuno, tenés preparación física a la mañana, a la tarde tenés un oficio, según lo que vos tengas capacidad para emprender. Yo podría, no sé, estudiar peluquería, porque la verdad que carpintería me costa, no sé, se me ocurren cosas. A ver, lo hablé con mi equipo en su momento, yo soy diputada provincial, si lo formula el proyecto tiene que ser en mi provincia, pero la problemática de la juventud no está en Santa Fe, la problemática está en Argentina. ¿No sería un servicio militar para pobres, así como lo planteaste? No, es más, yo quiero que mis hijos también vayan. Por supuesto, no, acá no son clases sociales, acá terminaste en el colegio más caro de la Argentina y no querés estudiar ni trabajar, servicio militar, querido. ¿Cómo es en Israel? O sea, no es una cuestión de clase social o porque, como la gente te pone, ay, sí, los planeros que hablan despectivamente que vayan al... No, no, todo, acá... ¿En Israel no lo hacen a los 20 años? No, cuando terminan son dos años, después ellos se toman un año sabático, que realmente recorran el mundo de mochileros, y cuando vuelven arrancan la universidad tipo a los 22, 23 años. O sea, que arrancan a los 18 años igual que lo que vos propones hacer acá. Exactamente. ¿Vas a formalizar esta propuesta? Mirá, la estamos hablando con mi equipo, obviamente, yo no quiero que sea para la provincia, quiero que sea a nivel nacional, tendría que juntarme con un diputado nacional, trasladarle la propuesta y tratar de, en conjunto, impulsarlo en... Todavía no lo conversaste con el nivel nacional. No, esto surgió, te repito, viajé hace poco a Israel, me invitaron a un programa, hablamos del servicio militar obligatorio, y lo traslado a la situación... Yo hoy que estoy estudiando, por ejemplo, en una materia de sociología, tengo que estudiar la realidad sociológica de Argentina para trasladar ese proyecto a la realidad de Argentina. En Argentina, te repito, no tenemos ni atentados ni guerras, pero que tenemos chicos que salen del colegio sin ninguna preparación. Bueno, ponémonos de eso. Hoy terminás el colegio, y si no tenés trabajo, cualquiera de estas cooperativas, organizaciones sociales y demás, enseguida que te tramita la posibilidad de tener un plan social, si no tenés trabajo... ¿Qué hace? Genera vagancia y genera que toda esa gente quede excluida del sistema, y lo único que sepan hacer, y los tomo como víctimas de la política, es ir a cortar una calle y recibir dinero. Entonces, hagamos... A ver, te repito, malinterpretaron el tema como facho, como lo del caso Carrasco, que los militares... Igual yo conozco militares hoy que no tienen el perfil de lo que era antes. Me parece que tenemos que mirar hacia el futuro y sociológicamente entender la problemática que está pasando hoy en Argentina con los jóvenes. El otro día con el tema del papelito del municipio. Bienvenido sea que sucedió eso, para poner en debate y en la agenda... El folleto de la droga. El folleto de la droga. El tema de lo que pasa con los jóvenes... Toma un poquito de cocaína. Bueno, en Argentina se triplicó el consumo en los jóvenes, y no solo que se triplicó, sino que bajó la edad de consumo. A partir de los 12 años, los chicos se empiezan a consumir. Entonces tenemos una juventud perdida. A eso es a lo que voy. Demos la herramienta a esa juventud para disciplinarlos, para ordenarlos. Pero no tendrías que empezar en el colegio. Si tuvimos en pandemia, digo, escuela cerrada, vimos todo lo que pasó en el año y medio, donde el gobierno inventó esto de que iba a haber clases virtuales, que por supuesto a los sectores más postergados nunca llegó esa clase virtual. Es como que estamos trabajando con chicos de 18 años que en realidad no sabemos primero si terminaron el secundario, ¿no? Bueno, hay chicos peores. El otro día escuchaba el sábado una entrevista de una maestra que hay chicos de tercer grado que no saben leer todavía. Y hasta a veces grados más avanzados. Sí, claramente la problemática de la educación es una deuda pendiente que tienen todos los gobiernos porque la verdad que no se invierte en educación. Lo que sucede en las escuelas públicas... Mirá, yo justamente estaba hablando con amigas que mandan a sus hijos a un colegio público de la ciudad de Rosario y lo van a cambiar porque el colegio prácticamente... No lo quiero decir sin que suene... Está politizado. Entonces... ¿Hay adoctrinamiento? Exactamente. Entonces no ven en el colegio los valores que uno como familia quiere que sus hijos aprendan y ven un colegio donde adoctrina a chicos porque está tomado por la cámpora y por gente militante de la cámpora y los chicos son adoctrinados... Eso es Santa Fe. Es un rosario. Yo vi una denuncia en Provincia de Buenos Aires por adoctrinamiento también en las clases... Es más, me comentó y se le hicieron hace poco usar la bandera con la marcha peronista. Le digo, ¿y cómo no me avisaste? Así yo hago un pedido de informe urgente, ¿qué es lo que está pasando? ¿A marcha peronista? ¿Pero cómo hizo la bandera? Claro. Bueno, me lo contó una persona, no puedo dar el nombre, que su hijo va a ese colegio. Le digo, inmediatamente o filmás y me mandás el video o me informás el día, la fecha, lo que se hizo. Y yo, como diputado, voy a hacer un pedido de buco. En el marco de alguna actividad, digo, porque es un poquito bruto. En Formosa hemos visto situaciones al estilo Gilles Wynne-Franc de esta naturaleza. ¿Sabes lo que pasa? Que hay a lo mejor familias que sí pueden darse el lujo de cambiar a sus hijos y a lo mejor pagar un colegio, pero hay otras que no. Entonces no le queda opción de que el chico esté en un colegio adoctrinado por este tipo de gente y militariado, politizado, perdón. Politizado, sí, haciendo adoctrinamiento. Recién Maru contó esta historia nueva que va al Congreso a debatirse, que es la de las licencias, ¿no? Por paternidad, ampliación de licencias. Creo que en ocho años dijiste, para los padres, 90 días de licencia. Y las madres, 126. Desde el día uno, digamos, de aprobada la ley. Desde el día uno, aprobada la ley, 126. A mí no me preocupa el tema de las licencias, me preocupa, como decías vos, ¿quién lo va a pagar? La gente que labura, ¿qué va a poner otro impuesto más? ¿Qué vamos a subir los impuestos? El laburante y el privado no pueden más. Si no desahogamos al privado, ¿quién va a generar riqueza en el país? Pero respecto al espíritu de la ley, vos como mujer, mamá, Sí, sí, acá hay muchos espíritus de leyes que son leyes de primer mundo y estamos en un país pobre, con el 50% de gente pobre, subdesarrollado, con el 90% de los pibes que termina el secundario sin comprender un texto. Entonces, todavía las leyes que impulsan en el Congreso, que están totalmente desconectadas de la realidad de la gente, pero son leyes de primer mundo y no vivimos en el primer mundo. Se aprueba una sola en lo que va del año igual, así que tampoco se aprueba tanto. Es cierto lo que decís, Maru, pero es verdad también que mucha gente no, o sea, ni puede pensar en parar de trabajar un día. O sea, el que maneja un remiso, un taxi, mirá si va a estar 90 días sin ir a laburar. ¿Quién le paga? El Estado se lo va a pagar. Le va a pagar el lucro cesante de no trabajar en el río del remiso, del taxi. Si es monotributo, bueno, habrá que ver la letra chica del proyecto. No, pero la plata del Estado, ¿dónde sale? Del privado, del impuesto. Aparte, la gente labura horas extras hoy para llegar a fin de mes y es imposible. O sea, o trabajás horas extras, o tenés un muy buen trabajo, o realmente si no estás trabajando sábado, domingo, metiendo horas y horas. Supongo que en ese caso lo que sucederá. Yo creo que es una ley para Noruega, una ley nórdica que me encantaría, la verdad, que tener más derechos, todos queremos tener más derechos. El tema es si, digo, estoy pensando en África, que hacia ahí vamos, ¿eh? Hacia ahí vamos, digo, estoy pensando en África, digo, ¿te imaginas un país africano que tenga, no sé, un montón de feriados todo el año, un montón de licencias? Decir, pero escúchame, se está muriendo de hambre. Acá en la Argentina hay 7 cada 10 chicos, adolescentes que se mueren de hambre. O que por lo menos, como mínimo, llegan con lo justo en cuanto a alimentación, educación. Es raro, es como una ley para la clase alta, ¿no? De la Argentina sería, para los que les va bien, que la suerte les vaya bien. Yo lo miro al revés, ¿no? Pero bueno, me parece que al contrario, que hay muchas mujeres que trabajamos, que muchas veces son las que llevan la comida a la casa y que cuando vos tenés un hijo o una hija, encima tenés que ir su compañero, que es tan padre como vos sos madre de esa criatura, sirve solo dos días. Entonces, en la crianza, empecé que está bueno que haya una cosa más equitativa y que en ese sentido, por lo menos, está bueno también que lo hayan pensado como una cosa progresiva, justamente para que el sistema no colapse. Pero si en un país ya tiene 40% de empleo en negro, ¿no? Y ahí la meto a María Gana también para tener su mirada. Digo, 40% de empleo en negro. A esa gente no le va a llegar nada. No, pero tenemos que discutir nada. Me parece que lo que tenemos que discutir son prioridades. A ver, el tema de la ley laboral. Hay que discutirla y hay que cambiarla, porque evidentemente no funciona. Si tenemos al 40% de la gente que labura en negro, es porque no funciona. ¿Qué es lo que estamos esperando para cambiar la ley laboral? No funciona, porque la gente, casi la mitad del país labura en negro. Entonces, tenemos que cambiar y empezar a mirar a otros países donde sí las cosas funcionan, a mirar al futuro, porque si no vamos a ser una sociedad pobre y una sociedad inculta e ignorante. Vamos camino a eso. Y yo no quiero. Yo tengo uno de 5 años y uno de 14. No quiero llevar a mi hija Seiza a que se tome un avión y que se vaya a otro país, porque me rompo el traste todos los días para que se quede en Argentina. Y no voy a bajar los brazos, pero como estamos, vamos camino a la decadencia absoluta. Por eso, cuando propongo lo del servicio cívico obligatorio, es para darle a los pibes herramientas y para que se queden, para que se queden a pelearla y para que puedan estar en el sistema laboral. O sea, cuando yo fui a Israel, me quedé sorprendida en las empresas, más allá de lo que eran las empresas, con todos los chicos con los que hablaba. Eran chicos de entre 30 y 45 años, todos hablaban 3, 4 idiomas. Una preparación que la verdad daba gusto. Cómo te atendían, cómo laburaban. Allá, viste, las empresas son como Google, que es todo más relajado, no es todo estructurado, no hay oficinas. La preparación de los chicos era decir, los aplaudo. Y cuando pregunté cómo era el tema de la educación, allá las grandes empresas, el país las deja instalarse sin pagar impuestos. Se instalan y una vez que las grandes empresas se empiezan a generar, como no pagaron impuestos para instalarse, eso que generan empiezan a retribuirlo al Estado para que vaya la educación. Entonces, claro que tienen una educación modelo, con los padres que hables tan felices de la educación que sus hijos reciben, porque justamente esa carga impositiva de la cual las empresas no se pueden instalar y producir, después, si cuando producen van derivadas a la educación. En este país, ¿qué hacemos? Todo lo contrario. Ahogamos a las empresas, que son las que producen riqueza y trabajo, para que no tomen gente, haya menos trabajo y cada vez menos plata. Entonces, vamos a llegar en un momento que el Estado va a reventar. O sea, va a ser imposible si no desahogamos al privado de impuestos. Sofía Terrile tiene un comentario y un dato, y escuchamos también la mirada de Granata sobre esto. Sofí. Sí, Franco, porque el Banco Central volvió a incorporar una cláusula que permite que en el caso del fallecimiento de un empleado que esté en acción, digamos que esté trabajando actualmente en el Banco Central, ese puesto de alguna manera se pueda heredar. O sea, que vaya un familiar en su lugar. Es una denuncia del exgerente del Banco Central, Nicolás Gadano, corroboré con el Banco Central, y lo que me dijeron es, bueno, como ya estaba, digamos, en el convenio de los bancarios, del gremio bancario, se volvió a incorporar esto. Me dijeron, bueno, igual de todas maneras, vamos a verificar que haya idoneidad. ¿Qué quiere decir que heredás el cargo? ¿Cómo que...? Quiere decir que... ¿El mismo cargo que tenía, no sé, tu papá, tu hermano o la familia? Claro, exactamente. ¿Lo heredás, te dan el cargo, te dan el puesto? De alguna manera, sí. Me dijeron que van a analizar la situación social de cada familia, donde esto ocurre, y bueno, y ahí van a ver si efectivamente amerita contratar a alguna familia. No, porque es muy equitativo, ¿no? Igualdad de oportunidades. Sí. No, y la capacitación. Por eso digo. O sea, ¿bueredás y si estás incapaz para ocupar ese cargo, por herencia lo vas a heredar? ¿Vas a estar sentado ocupando un lugar que no estás capacitado para hacerlo? O sea, chicos, el facilismo, el vale todo, me parece que se terminó, que hay que poner un poco las cosas en orden. O sea, si no es todo un libertinaje, todo vale todo, hagamos lo que queramos, ocupemos los cargos que ocupemos. Bueno, a ver, también un poco el reflejo de lo que pasa desde más arriba, ¿no? Si tenemos en un gobierno gente que ocupa cargos importantísimos como Cancillería, Ministro de Salud, Educación, que casi ninguno está capacitado para ocupar el cargo, ¿qué pretendemos después de la gente de abajo? Si el Canciller no sabe hablar inglés, y bueno, ¿qué importa? Si yo no sé de número y me ponen de cajero de un banco, está todo bien, todo vale. Pero lo intentó, lo intentó. No estás valorando el esfuerzo del Canciller, lo intentó. Tenemos gente tan capacitada para ocupar esos tipos de cargo y que pueden, ante el mundo, generar oportunidades de intercambio comercial, que es lo que necesita Argentina, y mandamos a un pibe que no tiene ni idea de lo que está haciendo. La última, ¿en qué espacio estás? ¿Estás en Juntos por el Cambio o estás más cerca de Javier Milei? Yo estoy en mi espacio que es Somos Vida, que es mi propio partido, pequeño, pero bueno, es el que me llevó a ocupar una banca. En realidad hay bancas. Y a ver, Conjuntos por el Cambio siempre sigo conversando, fui el año pasado a elecciones, con Javier Milei hablo constantemente, de hecho tenemos muchas ideas parecidas y en común, pero para el año que viene puede pasar. Yo digo, en Argentina hay que vivir el día a día, no sabemos mañana qué puede pasar, así que para el 23 es una eternidad. ¿Pero hoy de quién te sentís más cerca? ¿De Milei o de Macri, suponete? Con Macri estuve hace poco, me reuní con él, hablé, tengo buena relación, yo fui a una elección con Juntos por el Cambio, tengo buena relación con todos, lo que sí le propuse y lo dije en varios lugares, yo voy a formar parte de un espacio republicano que represente mis ideales y mis valores. En amontonados por el Cambio yo no voy a estar porque no voy a ir para ganar una elección, porque después pasa lo que le pasó al frente de todos. Sí, ganaron, llegaron al poder y hoy se están matando y están gobernando, que es un desastre y la que la paga es el pueblo. Entonces, si Juntos por el Cambio se ordena y tenemos una propuesta republicana que represente por lo menos mis ideas y lo que la gente necesita, yo voy a estar ahí adentro, si no, seguiré mi camino. Gracias por haber venido. A ustedes. Muchas gracias, hacemos una pausa en Telecentrales, ya venimos con más.